¿Qué implica la igualdad formal? ¿Qué implica la igualdad formal? Todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no debería existir ninguna discriminación basada en ninguna categoría sospechosa. Es decir, no podemos discriminar por sexo, no podemos discriminar por orientación sexual, no podemos discriminar por identidad de género, por origen, por cultura, por raza, etc. Esa es la igualdad formal. Y bueno, al parecer, este principio de igualdad formal sería suficiente para que todos estemos contentos y decir, no, los hombres son iguales a las mujeres, porque tenemos el reconocimiento constitucional y en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Pero basta rascar un poquito y darnos cuenta que esa igualdad formal en los hechos, en lo real no se da. ¿Por qué? Porque van a existir diferentes, existen diferentes grupos, diferentes sectores, que no tienen las mismas posibilidades de ejercer sus derechos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y por eso es importante que nosotros pactamos, aquí tenemos esta figura, de este modelo de ser humano a partir del cual se gesta el reconocimiento de derechos y se gesta el derecho. ¿Sí? Tenemos un modelo de ser humano que es varón, ¿sí o no? Varón, es heterosexual, es un joven adulto, ¿sí? Es no indígena, es blanco, es sin discapacidad, ¿sí? Y por lo tanto, al margen de este modelo de ser humano, quedan pues muchos grupos que están en la periferia. ¿Qué grupos quedará en la periferia? Personas con discapacidad, ¿quién más? Pueblos indígenas, comunitarios, campesinos, ¿quién más? Mujeres, Población LGBT. Perfecto, niños, niñas, adolescentes, población LGBTI, adultos, mayores, ¿sí? Fíjense, todos estos sectores son los excluidos, ¿sí? Son los excluidos, porque el derecho se gesta a partir de este modelo de ser humano. Y cuando nosotros hablamos de una igualdad, estamos hablando de una igualdad desde la perspectiva, como hablaba el doctor Flores hace un momento, del constitucionalismo que emerge precisamente de la revolución francesa, de un constitucionalismo entre, o perdón, de una igualdad, ¿entre quién? Entre varones. Y entre personas que eran blancas, heterosexuales, ¿no? Excluyendo a los hijos. ¿Cuáles son los tres principios de la revolución francesa? Igualdad. 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 Fraternidad. Igualdad. 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 Y ahí es precisamente donde nos cuestionamos. Igualdad para quién. ¿Quiénes eran iguales? Los hombres. ¿Todos los hombres? No. No todos los hombres. Los hombres que tenían renta, ¿sí? Los hombres que no tenían discapacidad, los hombres que no estaban sin mucha servidumbre, etc. ¿Sí? Esos eran iguales. ¿Quiénes eran fraternos? A ver, pensemos en las fraternidades del oriente, si ustedes quieren. Los fraternos. ¿Quiénes eran fraternos? Esa hermandad que se gesta. Los varones. ¿Sí? Fraternidad. La fraternidad no existía entre desiguales. No existía. No. Eras fraterno con quien era tú. Igual. Porque te podían reconocer. Eras fraterno con tu padre. ¿Sí? Y la libertad. ¿Quién podía decir soy libre? ¿La mujer podía decir soy libre? No. Porque ni siquiera era titular de derechos. Claro, tenía una capacidad disminuida. ¿Cierto? Entonces, obviamente, esta libertad solamente se predicaba respecto a los varones que además reunían determinadas características. Entonces, fíjense, alrededor están estos grupos que se quedan en la periferia, ¿no? Y que poco a poco van a ir luchando por sus derechos. El reconocimiento de sus derechos les ha costado sangre, les ha costado luchas, les ha costado realmente días de sufrimiento, de tenacidad, en fin. Y esto se ve reflejado inclusive en los instrumentos internacionales de derechos humanos. fíjense, todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen a la igualdad y no discriminación. el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la convención americana de derechos humanos, etc. Nuestra constitución política del Estado en el artículo 14 reconoce el principio de igualdad y no discriminación. ¿Sí? Pero es el reconocimiento de un principio de igualdad formal. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa a nivel de los instrumentos internacionales? En materia del derecho internacional de los derechos humanos, hay una etapa que se llama el proceso de especificación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los Estados se dan cuenta que es insuficiente el principio de igualdad en su sentido formal. Porque existen grupos subordinados, discriminados históricamente que no tienen las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos. Y que por eso necesitan derechos específicos. ¿Sí? O se necesita que se adopten medidas positivas o acciones afirmativas para que puedan ejercer sus derechos. Por eso, en ese proceso de especificación se van aprobando varios instrumentos internacionales para grupos específicos. ¿Quién le puede dar de instrumentos internacionales para grupos específicos en situación de vulnerabilidad? Perfecto, la convención de la que es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué más? La CEDAW, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es el sistema universal. ¿Qué otros instrumentos para otros grupos? Hemos identificado dos instrumentos internacionales vinculados a los derechos de las mujeres. La convención para la eliminación de la discriminación hacia la mujer, que precisamente tiene como núcleo central luchar contra la discriminación. Y la convención Belén-Tupada, que tiene su núcleo en la violencia y que precisamente lucha contra la violencia de la mujer. A ver, otros instrumentos de otros grupos. Ya, perfecto, la convención de los derechos del niño. ¿Qué más? Muy bien, la convención de las personas con discapacidad. Perfecto, el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Sí? El convenio respecto a los adultos mayores. Entonces, fíjense que se han ido generando instrumentos específicos para esos grupos que necesitan una tutela repulsada, que necesitan mayor protección. ¿Sí? En el tema de los LGBTIs, si bien no hay una convención expresa para los derechos de los LGBTIs, si tenemos una convención genérica contra la discriminación que incluye el tema de orientación sexual, identidad de género, y también no se olviden, tenemos importantísimos presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el caso Karen Atala versus Chile, el caso Duque versus Colombia, y últimamente, la de 2017, la opinión consultiva 24, quebrado 2017, donde la Corte Interamericana de manera clara dice que no se puede efectuar ninguna discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, y además exhorta a los estados a que se reconozca el matrimonio igualitario. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, tenemos ese conjunto de instrumentos internacionales para grupos históricamente discriminados que en nuestra Constitución Política del Estado están presentes en diferentes secciones. Fíjense, la riqueza de nuestra Constitución Política del Estado es precisamente reconocer en secciones específicas derechos de grupos negros. ¿Sí? ¿Tenemos derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí. ¿Tenemos derechos de los adultos mayores? Sí. ¿Tenemos derechos de las personas con discapacidad? Sí. ¿Tenemos derechos de los pueblos indígenas? Sí. ¿Tenemos los derechos de las mujeres que están transversalizados en toda la Constitución Política del Estado y además una cláusula de la igualdad que es el artículo 14 que expresamente prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en el sexo, color, edad, orientación sexual, identidad, género, origen, cultura, nacionalidad, etc. Por las estas que son las categorías y sus hechos. Fíjense que esa es la riqueza de nuestra Constitución Política del Estado. Hay un autor muy interesante que es Noguera, por ejemplo, que tiene un artículo muy bueno que les aconsejo su lectura que está en la revista de la migraña que se pregunta si existe un constitucionalismo antino. Y hace su estudio a partir de la Constitución Boliviana. Y Noguera dice que efectivamente existe un constitucionalismo antino y que uno de los rasgos distintivos de ese constitucionalismo antino es precisamente el reconocimiento de los derechos de los excluidos. Fíjense que interesante. ¿Por qué? Porque dice que en la Asamblea Constituyente todos los grupos excluidos plasmaron sus derechos en la Constitución Política del Estado. Lo que no sucede en las constituciones europeas donde el reconocimiento de los derechos de los diferentes grupos subordinados se da a partir de la cláusula genérica de la igualdad. En cambio en el constitucionalismo antino tendremos secciones específicas reitero en nuestra Constitución que reconocen los derechos de los sectores excluidos. Y otro elemento que este autor señala para distinguir al constitucionalismo antino es precisamente las cláusulas vinculadas a la interpretación de los derechos públicos. ¿Sí? Porque como ustedes saben en nuestra Constitución existen cláusulas específicas de interpretación de los derechos humanos. ¿Cuáles serán esas cláusulas específicas de interpretación? ¿Cómo interpretamos los derechos humanos? ¿Ya? ¿Pero cómo los interpretamos? ¿Ya? Desde la Constitución pero en el criterio específico. ¿Qué pasa si tengo un derecho en la Constitución Política del Estado tengo una ley que reconoce ese derecho pero de manera más favorable que la Constitución Política del Estado? ¿Cuál la pide? Exacto. El principio de favorabilidad está previsto en el artículo 13 por 156 de la Constitución Política del Estado y también en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos a partir del cual siempre debemos elegir aquella norma o aquella interpretación que sea más favorable de los derechos humanos. Principio de favorabilidad ojo que no reconoce jerarquía. Yo puedo hablar de una Constitución de un pacto internacional de una ley o de un decreto supremo si el decreto supremo desarrolla de manera más amplia y más favorable pues aplico el decreto supremo. Si hay una interpretación del Tribunal Constitucional otra interpretación del Tribunal Supremo de Justicia y una interpretación de un juez y la del juez es la más favorable ¿cuál tendría que aplicar? La del juez porque eso es precisamente lo que nos manda la Constitución Política en materia de derechos humanos. Ustedes dirán ¿pero y qué de la vinculatoriedad de las sentencias del Tribunal Constitucional? Bueno pues tenemos un criterio específico para la interpretación de derechos humanos por lo tanto ¿cuál va a prevalecer? ¿es el criterio de interpretación o el artículo 203 de la Constitución? El criterio de interpretación porque siempre tenemos que estar al más favoritos ¿no? Y fíjense cómo este modelo a partir de estos dos rasgos urbanitales de nuestra Constitución Política y del Estado modifica inclusive la forma de argumentación que tenemos ¿por qué? Porque a partir de este modelo en el que hablamos de los derechos de los excluidos ustedes como juezas ustedes como jueces tienen que aplicar enfoques diferenciales no pueden aplicar una sola forma de argumentar porque si nuestra Constitución se caracteriza precisamente por dar voz a los excluidos ustedes como jueces tienen que plasmar en sus resoluciones estos derechos de los sectores es decir ya no estamos con la venda en los contos ¿no es cierto? Es decir no, yo no reconozco ninguna diferencia al momento de aplicar la ley al momento de argumentar ¿por qué? porque todos somos iguales ante la ley un momentito no, eso es falso no todos somos iguales ante la ley y porque no somos iguales ante la ley usted tiene que estar con los ojos bien abiertos tiene que estar con los ojos bien abiertos para ver esas diferencias esas diferencias de hecho que generan desigualdad y que limitan el ejercicio de los derechos y que limitan el derecho de acceso a la justicia por lo tanto señores jueces señoras jueces lo que tenemos que hacer es aplicar esos empujes y funciones que han sido desarrollados por diferentes tribunales por aportes de derechos humanos por cortes constitucionales tribunales constitucionales enfoques diferenciales que van a estar dirigidos precisamente a ver esas características de subordinación y discriminación histórica que han tenido esos grupos así por ejemplo hablaremos de un enfoque diferencial con perspectiva de género ¿a quién aplicaremos ese enfoque diferencial con perspectiva de género? ¿a las mujeres que han sido diferencial? perfecto mujeres y LGBTI mujeres lesbianas gays bisexuales transgénero transexuales ¿no? e intersexuales ¿sí? podemos hablar de un enfoque diferencial con perspectiva generacional ¿a quién tendremos que aplicar la perspectiva generacional? niños niñas adolescentes ¿y quiénes más? adolescentes mayores ¿sí? podemos hablar de un enfoque diferencial en razón a la discapacidad ¿y a quién aplicamos ese enfoque? a las personas con discapacidad podemos hablar de un enfoque diferencial con enfoque intercultural o con perspectiva intercultural ¿y a quiénes aplicamos ese enfoque? a los pueblos entonces fíjense nuestra forma de argumentar es el correlato del reconocimiento de estos derechos específicos de grupos excluidos contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y también en nuestra constitución política de y qué implicará juzgar un enfoque diferencial ¿qué implicará? nosotros vamos a ver ahora un enfoque o sea una perspectiva es la perspectiva de género pero en general ¿qué implicará el enfoque diferencial? ¿qué tendremos que considerar para juzgar un enfoque diferencial? que precisamente en el caso de los niños niñas adolescentes o de las mujeres no está en una situación de igualdad de hijos eso es nuestra realidad entonces tenemos nosotros que aplicar tal vez precisamente y equipar la desigualdad a través de la interpretación de las normas que lo han escrito excelente o sea tenemos que partir precisamente de esa diferencia que subordina a esa persona que es miembro de un grupo que está en una situación de discriminación o de subordinación ¿sí? entonces a partir de que nosotros tenemos conciencia de que efectivamente esa diferencia lo pone en una situación de inferioridad es que nosotros tenemos que equilibrar la balanza y darle a esta persona oportunidades medidas que pueden hacer que su acceso a la justicia pueda ser ejercido en igualdad de condiciones y para efecto pues aplicaré los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicaré los diferentes estándares de derechos humanos algo del sistema universal o del sistema interamericano de derechos humanos ¿sí? si es un caso de niños y voy a aplicar un enfoque generacional por ejemplo pero además es un adolescente que ha sufrido violencia tendré que aplicar el enfoque de género y el enfoque generacional ¿sí? y en estos casos habrá una intersección y ahí hablamos del enfoque interseccional ¿por qué? porque se están entrecruzando dos situaciones que vuelven más vulnerable a la persona que está siendo sometida a proceso o que es parte del proceso y ahí tenemos que aplicar por lo tanto los estándares que protegen a los niños pero también los estándares que protegen a las mujeres víctimas de violencia ¿qué pasa si es una mujer indígena víctima de violencia? tendré que aplicar el enfoque intercultural y también tendré que aplicar el enfoque de género que es lo más complicado porque aquí tenemos que armonizar derechos de los pueblos indígenas con derechos de las mujeres ¿no? entonces fíjense que nuestra realidad es compleja y nosotros como juzgadores como juzgadoras tenemos que argumentar a partir de la complejidad que nos brindan estos casos porque antes era sencillo ¿o no? tenías una ley la ley igual para todos aplicabas con tu ventrita la ley ¿cierto? yo no voy a ver quién está delante porque la ley es la ley la ley es ley ¿no? pero ahora no porque además tenemos una pluralidad de fuentes jurídicas ¿sí? y ustedes como juzgadores o como juzgadoras son como decía Sánchez Melsi los señores del derecho ¿por qué? porque ustedes dicen lo que es el derecho ya no es el legislador no es suficiente la ley porque sobre la ley ¿qué está? ¿qué está sobre la ley? la constitución política del estado están los instrumentos internacionales sobre derechos humanos además tenemos la jurisprudencia de los diferentes órganos la jurisprudencia del tribunal constitucional tenemos las normas de las naciones y pueblos indígenas y nacionales y campesinas etcétera etcétera y de esta pluralidad de fuentes ustedes ¿qué tienen que hacer? ¿cómo pueden decir? elegir la norma que van a aplicar elegir el precedente que van a aplicar ¿y cómo eligen la norma? ¿arbitrariamente? ¿cómo lo eligen? ¿ya? de acuerdo al caso pero obviamente para elegir la norma ustedes podrán basarse ya haciendo una interpretación desde conforme analizando los principios valores aplicando los principios de derechos humanos la favorabilidad la progresividad haciendo religios estándares que conforman que forman parte del bloque de constitucionalidad o sea que fíjense es la propia constitución la que nos da herramientas para que los fallos y para que la argumentación no sea arbitraria ¿sí? que se acerque lo más posible a una resolución justa ¿sí? con la utilización de todos estos criterios ¿sí? bien exactamente lo que tenemos que lograr es que estas personas estos grupos que están en una situación de desigualdad material puedan ejercer sus derechos en sus planos de igualdad y ese es el rol que tienen los jueces y las fuerzas ¿no? muy bien sigamos a ver vamos a adentrarnos ya en el análisis de lo que dice la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer que nos da una definición muy bonita de lo que es discriminación contra la mujer y que luego esta definición se ha utilizado en los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos ¿qué nos dice? la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto un resultado menos cavar o anular el reconocimiento goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas económicas social cultural y civil o en cualquier otra especie fíjense de acuerdo a esta definición hablamos de discriminación cuando existen tres elementos debe haber una distinción o diferenciación que se hace en el trato por ejemplo y les quiero les pongo este ejemplo que es clarísimo teníamos una ley que establecía que las mujeres no podían trabajar en la noche ni podían realizar trabajos inmorales los hombres sí podían realizar trabajos inmorales las mujeres no los hombres sí podían trabajar en la noche las mujeres no en el trato fíjense la ley hacía una diferenciación una distinción o diferenciación el segundo esta diferenciación tiene que estar basada en una categoría sospechosa y las categorías sospechosas son las contempladas por ejemplo en el artículo 14 de la constitución política del estado son categorías que históricamente han servido para discriminar a determinados grupos por ejemplo el sexo la orientación sexual la raza el origen la cultura etc entonces hablamos de que esas distinciones o diferenciaciones tienen que estar basadas en una categoría sospechosa en el ejemplo que les doy de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres tenemos una distinción o discriminación que está basada en el sexo ¿sí o no? porque existe un tratamiento diferente para hombres y otro para mujeres y el resultado tiene que ser que restrija límite o menoscabe derechos ¿esa ley restringía menoscababa derechos? ¿sí? ¿qué derecho? el derecho al trabajo entonces fíjense a través de estos tres elementos podemos analizar ¿qué norma acto o decisión puede ser discriminatoria? si yo les pongo la ley 348 y les digo consideran ustedes que la ley 348 es una ley que discrimina a los varones a ver ¿quién me dice sí? explíqueme a partir de esos tres elementos a ver ¿podemos analizar la ley 348 a partir de esos tres elementos ¿hace una distinción o diferenciación que esta ley 348? sí aunque vamos a ver que también se aplica a varones pero inicialmente vamos a decir que sí hay una distinción o diferenciación ¿por qué? porque el sujeto de protección ¿quién es? fundamentalmente la mujer ¿no? entonces efectivamente hay una distinción o diferenciación basada en el sexo ¿sí? ¿por qué? porque el sujeto de protección son las mujeres es una ley fundamentalmente destinada a las mujeres para que vivan libres de violencia perfecto el tercer ley ¿esta ley restringe limita o menoscaba derechos? no esta ley no está limitando o está limitando los derechos del varón no el varón tiene su acceso a la justicia ¿no? es la mujer la que tenía impedimentos obstáculos para un adecuado acceso a la justicia y por eso se sanciona esta ley que tiene como objetivo ¿cuál sería el objetivo de la ley 348? envalidar toda forma de violencia es una mujer ¿es una finalidad constitucional? claro que sí en la constitución política del estado tenemos el derecho a una vida libre de violencia en especial respecto a las mujeres por lo tanto la ley 348 no es una norma discriminatoria más aún cuando esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer en el artículo 4 expresamente establece como una obligación del estado que deben adoptar medidas especiales de carácter temporal de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer medidas que no son consideradas como discriminación la ley 348 será una medida especial es una medida especial que objetivo tiene que la mujer acceda a la justicia que la mujer tenga una vida libre de violencia cuando se llegue ese objetivo cuando la mujer pueda acceder a la justicia y igualdad de condiciones cuando la mujer esté libre de violencia ¿será necesaria la ley 348? no por eso decimos que son leyes de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad entre el marrón y la mujer ojalá llegue el día en que realmente no sea necesaria la ley 348 entonces fíjense concluimos o hay alguien que todavía dice que sí es discriminatorio ¿no? no es discriminatorio la ley 348 ¿sí? ahora existen diferentes formas de discriminación ¿sí? hablamos de una discriminación directa ¿cuándo hablamos de discriminación directa? cuando la ley la medida el acto que estamos analizando contiene una diferenciación en el plan de hombres y mujeres por ejemplo o de otras categorías sospechosas y esa diferenciación limita o restringe derechos por ejemplo la ley que les he hecho mención hace un momento que es prohibir a las mujeres el trabajo nocturno es una típica discriminación directa ¿por qué? porque la diferenciación estaba en la misma ley y estaba restringiendo derechos ¿sí? hablamos también de una discriminación indirecta ¿cuándo? cuando tenemos una norma aparentemente neutral que no hace distinción entre una persona u otra entre hombres y mujeres ¿sí? pero que los resultados de esa norma son contrarios al ejercicio de los derechos ¿sí? y aquí me gusta dar un ejemplo ¿no? que está referido a las casas cuna hay una norma no sé si hay algún laboralista que le puede ayudar ¿no? que establece que le hacen presas que tengan no recuerdo el número de trabajadores ¿cincuenta? ya digamos que cincuenta los que tengan más de cincuenta trabajadores tienen que tener una casa cuna ¿para qué? ¿para qué la casa cuna? es una partería ¿no? bien ustedes me dirán pero aquí no se hace la norma no se tiene precisión no dicen las empresas que tengan más de cincuenta mujeres trabajadoras si no dice neutralmente porque se ha asumido históricamente que el género masculino es el neutral no sé de dónde pero bueno seguimos manteniendo eso ¿no es cierto? nos dice trabajadores que estamos asumiendo que es negro ¿sí? bien entonces la ley nos habla así neutralmente que son más de cincuenta trabajadores en los hechos ¿qué ha generado esto? ya pero además esa puede ser un efecto pero ¿cuál es el efecto más perverso de esta norma? que no contraten a mujeres porque ¿quiénes cuidan a los hijos? socialmente ¿a quiénes se les delega el rol de cuidado a los hijos? las mujeres son las mujeres ¿sí? por lo tanto ¿no? no contratan a mujeres porque si contratan a mujeres van a tener que tener las alas con una porque socialmente ese es el rol que se les ha asignado a las mujeres esa es una discriminación indirecta ¿por qué? porque pese a que la ley no establece un trato diferenciado es aparentemente neutral el resultado de esa norma ¿cuál será? ¿y con los derechos de las mujeres? claro ¿habrá una restricción al derecho al? ¿sí o no? a ver podemos poner otros ejemplos tenemos este es un ejemplo que también lo pongo ¿sí? porque me encanta de acuerdo a la ley también tenemos la norma que nos dice que las mujeres tenemos que trabajar siete horas y los balones ocho horas ¿conocían esa ley? sí las mujeres siete horas y los balones ocho horas les pregunto ¿es una norma que beneficia a la mujer? ¿por qué? a ver ¿por qué la perjudicaría? ¿por qué no la beneficia? ¿ya? ya esa podría estar de una consecuencia ¿no es cierto? prefiero contratar a balones para que trabajen las ocho horas pero además tiene otro efecto ¿por qué no creen que esta norma fue sancionada? ¡claro! exacto ¿por qué siete horas? porque la mujer en la horita que le queda tiene que ir a su casa tiene que cocinar tiene que ir a las guaguas etc ¿no? fíjense eso no está cambiando entonces fíjense claro fíjense si nosotros mantenemos desde la ley esa diferenciación de horas de trabajo en realidad estamos en la norma estableciendo roles de género ¿entienden? porque estamos diciendo la mujer va a trabajar siete horas porque tiene que ir a hacer en su casa porque tiene que planchar lavar y cocinar por eso tiene que ir a trabajar la doble jornada la doble jornada exactamente la clase central de ajá para que vayan a la casa por siquiera trabajadora de la vida un único ser establecido un único ser de su casa en la vida de su casa en la vida en la vida y en esa vida se viene a vivir para lo que queda también es que no pero después ya ha tenido esa finalidad de que la mujer tiene que ir a trabajar menos horas para que vaya a la casa lo que también nos permite en el derecho constitucional prestar en el derecho a la condición frente a la segunda ley exactamente exactamente esa fue la finalidad de la ley pero normativamente podemos puede asumir la ley que esos roles son exclusivamente de las mujeres si estamos en un estado que pues proclama la igualdad y la no discriminación que todos somos iguales que todas las cargas tienen que ser compartidas por lo tanto también las cargas domésticas el trabajo el hogar etcétera también tiene que ser compartida no puede existir una norma que estén legitimando esta diferenciación en el trabajo doméstico otra norma más controversial que se impita de poder resolver una situación en la norma laboral es ¿qué sucede? el abogado dice la norma tiene que trabajar solo 40 horas y no las 41 y si trabajó solo tiene que ser contado horas extras cuando se saca la sentencia se aplica la situación de la necesidad del derecho de la humanidad se fundamenta en el sur de que inclusive la humanidad constitucional sale favorable a la humanidad eso solamente tiene que trabajar claro fíjense ¿por qué? porque estamos en el marco de la progresividad ¿no? de los derechos sociales bueno si la mujer trabaja 7 horas o debería trabajar 7 horas aplauso por la mujer pero en todo caso esa responsabilidad debería ser compartida y bueno pues si la mujer tiene que trabajar 7 horas porque tiene que atender su casa lo ideal sería que el hombre también trabaje 7 horas para que también atienda la casa ¿sí o no? fíjense es una lógica inversa lo mismo pasa con el tema del postnatal ¿quién tiene el derecho al postnatal? la mujer tiene 45 días ¿cierto? ¿el hombre tiene? el hombre no lo pade el hombre el hombre el hombre no pade efectivamente pero escúcheme lo que pasa es que el hombre 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 no obviamente perfecto hay una cuestión biológica que está vislada precisamente a quién tienen los hijos y que precisamente tiene que cuidarse toda esa temporada pero también tiene que dar las atenciones a recién nacidas perfecto no estoy aquí abogando por una desigualdad en el sentido de que pobre hombre lo tiene los 45 días no sino que aquí lo que nos cuestionamos es que desde la misma ley desde que nace el bebé estamos dando la responsabilidad a quién a la mujer a la mujer a la mujer a la mujer